Ha pasado muchas veces esto Y... Y no es que pensamos Es que La frase estaba escrita un poco de aquella manera Y la había leído a trompicones Entonces se lo había leído No veas el porculo que me está dando El tiro De la cadera Y yo ¿Qué? Entonces he leído lento Y he leído No veas el porculo que me está dando El de tiro desde la cadera Y también me he quedado en plan ¿Cómo? Pero luego me acuerdo de lo que estábamos hablando antes ¿No? No ¡Más ruedas! ¡Lasmas! 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 ¡Preparaos los armas! ¡Quiero verlos ahora! ¡Lasmas! ¡Vale! ¡Preparaos! ¡Preparaos! Todo lo tomas por culo... ¡ noisy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Perdón? No te había escuchado ¿Lo has dicho? ¿Perdón? ¿Perdón? ¡Hola! ¿Perdón? 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 ¿Con el culto? Por lo que sé, los dos. Acabaremos con la corrupción de Esparta a toda costa. Cuenta conmigo para hacerles frente. Sí. Por todo lo que nos han arrebatado. Y tu hermano... Lo encontraremos. Ven cuando estés lista. ¿Lista para zarpar? ¿A dónde? A destruir de una vez la flota de Paros. Solo entonces habrá paz en Naxos para poder irnos. Lo estoy. Lo dejo en tus manos. Con tu escudo. O sobre él. Daremos un golpe al punto. Vale. Ok... Vemos el barco tocho de Esparta Pero prefiero ir a Pata En plan solito Una buena hostia de ese barco Cuidado, eh Te da una y no quieres dos, eh Ahí ya está ¡No! 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 Aborda, 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 aborda que vamos a ver se pone a filosofiar de repente ¡Suscríbete! ¡Se lo ha roto el propio compañero! ¡A tope! ¡Más capacidad! ¡Vamos! ¡Aquí no hay! ¡Suscríbete! ¡Otro menos! A ver El sabio es un rey espartano El sabio es una persona Muy rica El sabio teme parecer Débil en el culto El sabio quiere a Brasidas muerto ¿Por qué? Ah, vale, sí Sí sé por qué Yo quiero Probar una cosa Que Tengo en la cocina Ahora vuelvo No tardo mucho Hasta luego ¿Qué por qué dice? Pues sí, Pau Pues sí, porque tengo una memoria de mierda Porque tengo una memoria de mierda Y no sabía que te referías a eso Vale Hablaré con Septimel Para que te dé un tractor Que te dé un Larry ¿Qué? Sí Ahí 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dime No me la estás vendiendo bien, la verdad Naxos está a salvo Hemos hecho mucho por su gente Pero hay que mirar más allá y destruir al culto Son ubiquos pero invisibles Sus seguidores son incontables ¿Por dónde empezar? Cortaremos cabezas de una en una Hasta que estén ciegos e indefensos Esparta ¿Esparta? Aún tengo influencia y aliados Buscaremos apoyos y limpiaremos nuestra casa Para dar ejemplo al mundo Será peligroso Son muy influyentes en Esparta ¿No crees que es hora de volver? Tú y yo Tengo que hacer algunas cosas antes Cuando estés lista zarparemos hacia la coña Creo que debes hacer algo antes Encontrar a tu padre A ver, a ver A ver, a ver Cuando lo conozcas lo entenderás Lo que buscas está en la isla de Tera He dado el rumbo a tu navegante Nos vemos en la coña Allí está Dader Que Poseidón te guarde Feliz viaje Tera Con la tablilla podré abrir la puerta Pregunta ¿Hacemos legado familiar? ¿O vamos a la coña? El legado familiar está muy guapo ¿Qué comes? Chocolate negro Legado familiar Pues vamos Es el único chocolate que me puede Te os juro Me pasaría el día entero comiendo chocolate negro si hace falta ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡No, Dios, por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hija de puta! A ver... ¡No! No es tan fácil. Eh, lobo, ¿qué? ¿Qué pasa? Me acabo de hacer... 42 kills escuchándote cantar. Joder, no sabía que te motivaba... ¡Hostia, un cadáver! Hola. Ahí está la puerta, que va a ser como... Oh, no, no se abre. No se abre. ¿Por qué no se abre? ¡Ay, no! Nada, te tendré que cantar más a menudo, tío. ¡Ay, no! Tomad por culo. ¡Ah! Pues no ha salido tan bien como... Placa trungui. Placa trungui. Placa trungui. Tantá... Un... Esa... Un... 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 Parece que está en la posición correcta A ver, vamos a ver Ah, vale, sí Ah, vale Ah 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 La mierda esa Que mierda esa Ah 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 ¿Hola? ¡Icaro! Traidor Saludos, Cassandra Bienvenida a la Atlántida La Atlántida ¡Imposible! Creía que solo era un mito Los mitos y las leyendas esconden muchos de los secretos de este mundo ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Pitágoras Soy tu padre ¿Pitágoras? Eso no tiene ningún sentido Murió hace décadas Sí, hace casi un siglo si la memoria no me falla Y aún así aquí me tienes Entonces Icaro es... Mi amigo más viejo y querido Le había encomendado tu protección y aquí estás Viajé largo tiempo para conocer a mi padre real ¿A ti? No te enviaron a una reunión familiar Hay cosas más serias en juego ¿Por qué me han enviado? ¿Qué pinto yo en todo esto? ¡Quiero respuestas! En este lugar hay conocimiento Conocimiento muy poderoso En las manos equivocadas sus secretos podrían provocar la caída de la humanidad No podemos dejar que nadie descubra este sitio Hay que encontrar la forma de clausurarlo eternamente No entiendo nada de esto Soy una guerrera No una estudiosa Todos tenemos un propósito, Cassandra El tuyo, proteger conmigo los secretos de la Atlántida Tienes razón Hay que salvar al mundo griego de sí mismo Ante todo, confía en ti misma Eres capaz de grandes cosas Haré lo posible Las respuestas que busco están tras estos mecanismos Están cerrados Y los artefactos que los abren han desaparecido Vale, ¿tengo que encontrar los artefactos y devolverlos al Atlántida? He reunido información Que da pistas sobre dónde podrían estar los artefactos Pero son extremadamente poderosos Corrompen la mente de la gente menos preparada Y poseen voluntad propia para defenderse Los traeré de vuelta Pero sigo teniendo preguntas para ti Y yo tengo las respuestas Pero de momento toma esto Parte de la pregunta